Y yo, escúchame, ¿por qué tengo yo...? Tengo una mira de 25 de sniper scope que es para mi arma y no me deja ponérsela. ¿Qué necesito? ¿Un adaptador? Para el... para el... para el Sokol. Para el M1A. ¿Estás linda conmigo? Yo le he hecho nada. No se te había escuchado tan mal en mi puta vida, tío. No te escucho nada, tío. Vale. ¿Y dónde cojo ese adaptador? Que no lo encuentro. Tienes el micro abierto, ¿eh? A ver, sí que es para esta. Espera. Que lo estoy haciendo, lechos. Lo estoy haciendo, pero no me... no me deja... O sea, me deja comprar la mira. Me deja comprar la mira. La tengo comprada y no me deja ponérsela. Amigo, que tienes el micro abierto. Te estamos escuchando todos. Tío. Dime. Que tienes el micro abierto. Se te está escuchando todo. Que tengo el micro abierto. En el juego. Sí, sí. No pasa nada, hombre. Ah, bueno. No pasa nada. No estoy diciendo nada. Que no sea... No te vayas un segundo, que quiero hablar contigo. Una pregunta. Te estaba hablando antes y no me hacías ni caso. Dime. Y yo, mira, tengo un pequeño problemilla, tío. Tengo esta, este arma. A ver. La Socom. ¿Sabes? Y tengo su mira. Sí. Pero no me deja combinársela, tío. Necesito un adaptador o algo. A ver, a ver, a ver. Que llevan la Socom. Mira. Mira, fíjate. ¿Qué mira has comprado? La X-25. Y esto, mira. Esto. Prueba a ver. No me deja, tío. Esta y esa. Y no me deja ponérsela. Eso. Y es de la tienda. Prueba hasta la otra. La Haunting. Y por qué se nos escucha tan bajo, tío. No lo entiendo. Prueba hasta la otra. Ahora, ahora la voy a probar. Ahora voy a probarla. Estoy mirándola. Es que la X-25 es para la... Es para la WM. Es para la AWM. O sea, no me vale, tío. No. Necesitas la Haunting. No me vale, tío. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Bueno, tío. Te voy a dejar que voy a vender. Y me voy a dedicar a otras cosas. Claro, sin problema, campeón. Me alegro de haberte conocido. Venga. Venga, hasta la hora. Choca la pala. Ese, colega, ahí. Suerte, tío. Venga, lo mismo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Oh, fuck. Esto es muy grande, tíos. Esto es muy grande. Hey, yo, mates. Aquí Ryoga. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este modo aventura que hemos iniciado hace unos días en el servidor Bambilán. Que muchos me lo preguntáis. Oye, Ryoga, ¿dónde juegas? Bueno, pues juego en el servidor Bambilán. Lo tenéis en la descripción, en el Discord, en el cual podéis leer la normativa, podéis presentaros, podéis preguntar. O incluso encontrar soporte de ayuda para ingresar en el servidor, ¿vale? El servidor es el servidor de IZ que tenemos en este canal de YouTube, en el cual yo y otras personas nos encargamos administrativamente. Pero de vez en cuando entramos a jugar y somos como un usuario cualquiera, como es lógico. Bien, hemos iniciado el modo aventura, como os decía. Lo estoy usando estos capítulos de ahora para hablar con vosotros sobre el estado del juego, tanto con los de PC como los de PlayStation 4 o los de Xbox. Contestaré vuestras dudas que me vais poniendo en los comentarios, así que os animo a cualquier cosa que tengáis dudas o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios. Porque lo tendré en cuenta en distintos episodios. Y luego también enseñaros trucos, tips, sistemas de juego que yo uso. Si hay algo de PvP, pues también lo metemos. En definitiva, es un modo aventura sin prácticamente edición. Tal cual el vídeo. Normalmente lo que hago es seleccionar los momentos más cumbre, los momentos de PvP, pero aquí es tal cual. Así, sin más. Sin trampa ni cartón, simplemente como empezando de cero, como me equipo y demás, ¿no? Una de las cosas que he estado pensando es en hacer una base. En hacer una base. Básicamente para enseñaros, pues, a hacer una base. Trucos que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer una base para evitar que la gente os entre tan fácilmente. Porque sí que me he dado cuenta que mucha gente aparece... ¿No había un tío aquí hace nada? ¿What? ¿Desapareció? Me he dado cuenta que mucha gente en el disco dice, hostia, me han raideado tal. Y luego le preguntas, bueno, pero ¿cómo te han raideado? Y dice, no, me ha raideado... Yo tenía el muro así, claro. Y te pueden saltar por encima. Te pueden hacer mil cosas, ¿vale? Aparte, está la consabida situación de los bugs y glitches que desgraciadamente algunos usuarios y algunos jugadores lamentables pues los usan, ¿vale? Trampeando, usando chetos y demás. Cosa que, en definitiva, es una pérdida de tiempo porque, al menos en este servidor, los administradores estamos súper activos. Estamos siempre pendientes de logs, estamos pendientes de los reportes que envían los usuarios. Y es que duran muy poco, duran muy poco. Y es una tontería, es una pérdida de tiempo. Porque al final se pierden tiempo en equiparse, en aquí no sé muy bien qué hacer durante unos días. Y luego acaban baneados. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? El tema de los bugs y demás en DayZ es algo muy común. Solo que aquí se pide, obviamente, que no se use. Pero mucha gente los usa igualmente. Bien. Dicho eso, lo que os decía, había pensado en hacerme una base, ¿vale? Pero claro, no la puedo meter en esta serie porque si no la gente va a saber dónde está mi base y, vamos, casi seguro que se van a pasar por ahí. Segurísimo, vamos, 100%. Lo tengo más que asumido. Así que vamos a hacer una cosa. Me he comprado... Bueno, perdón, que me estoy adelantando. Me estoy adelantando. En el segundo episodio dejamos el personaje en Green Mountain, que es la zona de comercio que tenemos en el servidor. Vendí todo lo que tenía. Acordaros que tenía una Nagan, tenía una M16, un Tau... O sea, tenía bastantes cosas para vender. Las he vendido todas. Un truco que os doy para vender es que desmontéis las armas, ¿vale? Saquéis el cargador, sacáis las balas del cargador y todo el rollo, ¿vale? De modo que vayáis vendiéndolo por separado. Hay mucha gente que la vende todo unido. La culata, el guardamanos, todo. Todo lo vende unido y, claro, a lo mejor recibe 300 por el arma. Pero si lo vendes todo por separado, no pierdes prácticamente... Mira, por ejemplo, esta K101, que es la que me queda ahora, os explicaré por qué. Digamos que he sacado el cargador, he sacado... Podría sacar la mira, podría sacar tal... Y todo esto, pues en vez de darme 350 de rublos, me darían alrededor casi de 1000. 1000 rublos, o sea, no es tontería. 1000 rublos, con 1000 rublos ya os podéis comprar un arma, la que queráis, prácticamente. Con 1000 rublos te puedes comprar todo este equipo. El que tengo ahora mismo equipado, ¿vale? Todo esto me lo he comprado gracias a la M16 que la vendí. A una Socon, que también hay un chico que la dejó de aquí y la he aprovechado. Y he dicho, bueno, pues como no viene, la vendo. Todo lo que tenía, la Nagan, las pistolas, todo eso. Al final me ha dado para comprarme todo este equipamiento. He vendido también el casco y lo he cambiado. En definitiva, se pueden comprar muchas, muchas cosas. Y bueno, yo he cogido esta skin porque, como estamos en verano, tenemos el mapeado de verano, ¿vale? El mapeado de verano es esta hierba que veis así, tan reluciente, ¿no? Este es el mapa de verano, pero claro, me he dado cuenta de una cosa poniéndole a la tercera persona que es que pensaba que se gonflaba mejor, pero no, tíos. Se ve mucho, sobre todo la mochila. He equivocado. ¿Qué pasa? Que ahora ya no puedo volverlo a vender todo. ¿Por qué? Porque me da mucho menos. Puedo comprar a lo mejor una pieza de, por ejemplo, el plate carrier, ¿vale? Me puede costar creo que ciento y pico rublos. Si lo vendo me da solo 50. Y ya me he quedado prácticamente sin rublos. He intentado incluso comprar la M4, cambiar la M16 por la M4, pero no he podido. Así que me he tenido que quedar con la 101. Eso sí, le he comprado munición y todo el rollo y la he equipado medianamente bien. Como veis, está bastante chula. Las cosas como son. Le he comprado una mira... No, me he quedado con la mira cobra para cortas distancias y llevo la AWP. Ahí está, ¿vale? Bueno, AWM aquí en el juego, pero yo la... Estoy acostumbrado a llamarla así y la voy a llamar así, ¿de acuerdo? Le he comprado un par de cargadores a la AWP. Que la voy a llamar Franco a partir de ahora, ¿vale? Porque a AWP... Uf, la voy a llamar Franco. A la Franco le he comprado un par de cargadores, algo de munición. Le he comprado otro cargador a la... En fin, he comprado varias cosas. Prácticamente lo he vendido todo, como veis. Me he cambiado incluso la mochila. Me he comprado una tortilla que es más barata que la otra. Y algunas cositas me las he dejado. Me ha sobrado algo de dinero, no mucho, la verdad. He comprado algo de materiales de construcción, ¿por qué? Ahora voy. Ahora por fin ya puedo retomar el tema que empecé. El tema de la construcción. Voy a hacer una base, ¿vale? Voy a intentar localizar un sitio que me guste. Que creo que ya tengo localizado uno. Voy a acercarme ahí. Estoy bastante lejos, pero... Pero bueno, haré un corte. Y vamos a empezar a construir nuestra base, ¿vale? Seguramente vaya a hacerme la base en una nave industrial. Y ya os explicaré el motivo, ¿de acuerdo? Otra cosa. Me habéis estado preguntando en los comentarios. Oye, ¿cómo rotan los objetos en... En el inventario? Pues muy sencillo. Coges el item, ¿vale? Para los de PC al menos, ¿vale? Le das al espacio y lo rotas. En la Xbox y PlayStation 4 igualmente seguramente tenéis un botón para rotar. Seguro, vamos. Me juego la vida. A lo mejor... A lo mejor estoy equivocado. Yo estoy hablando un poco más por hablar. Pero miradlo porque tenéis que tener una opción ahí, ¿vale? Un botón que os permita rotar los objetos. Si no, tranquilos porque seguramente lo van a implementar. En el PC lo han incorporado hace poco. Así que ya os digo. Si no lo tenéis, no os preocupéis demasiado. He cogido algo de agua. He enfermado, por cierto. He enfermado, pero me he metido dos pastillas de tetraciclina. Perdón. Y me ha funcionado. Dos pastillas de tetraciclina y listo. Luego aparte he intentado comprar pastillas purificadoras. Pero me he dado cuenta que en el vendor aquí no hay pastillas purificadoras, tíos. Así que nada, las tendré que comentar ahí en el Discord, implementarlas y bueno. Ya para la semana que viene seguramente haya. Yo es que pensaba que esto, tabletas de carbón... La vamos a tirar. Bueno, la podemos vender, por cierto. La vamos a vender. La vamos a vender y... Sanidad, sanidad. Pestaña de sanidad aquí. Tendría que haber tabletas de carbón. Vale. No me permite porque... Claro. Solo son un... Solo es una pastilla, una tableta de carbón. Vale. Debería estar a lo mejor repleto. Creo que son 10 unidades o algo así. No lo sé. Pero bueno, lo dicho, gente. No me he cogido nada de comer. Debería cogerme algo de comer para no tener que estar looteando en casas y tal. Porque es muy peligroso ir en Z looteando por casas. Y ya que tengo dinero, pues lo voy a aprovechar. Voy a comprar un par de latas. Voy a comprar algo que realmente me dé... Me dé consistencia. Como por ejemplo... Comida enlatada tiene que haber por aquí. Comida envasada aquí. A ver, ¿qué compro? Esto. Lecho condensada. 25 solo me cuesta. Voy a comprar también... Una de melocotones... No, melocotones no. Arroz. Que es increíble. Lo más calórico que hay ahora mismo. Creo que yo... Creo que... Perdón. Creo que en el juego es lo más calórico que hay ahora mismo. Junto a la leche... No, leche en polvo. No, junto a cereales, arroz y la comida militar. Es quizá lo que más llena actualmente. La comida militar sobre todo. Aquí, esta. Vale, lo voy a comprar. Son 60. Pero bueno, ya me he quedado sin dinero. Más vale quedarse sin dinero que ir por ahí y que te lo roben. Y se lo des a otro. Así que nos quedamos con esto, ¿vale? Lo tenemos prácticamente todo... Bastante bien colocado. Lo he colocado antes de iniciar el vídeo. Y bueno, después de esta intro bastante extensa, vamos a movernos ya en dirección a la base que tengo planificada. Y si nos encontramos alguien de camino, pues ya vamos viendo. Así que let's go. Bueno, pues ya estamos de vuelta, gente. Llevo un ratito, la verdad. Me he tenido que desplazar otra vez a Green Mountain. Y bueno, en fin, no pasa nada. Pero que se me había olvidado comprar la... Se me había olvidado comprar para las puertas, gente. Había comprado material para hacer muros, pero se me había olvidado por completo comprar el para las puertas. ¿Qué ha pasado? Que he venido a la zona que quería instalarme. Como veis, ya me he encerrado. Diréis, hostia, ¿ya has hecho todo esto? No. Es porque... A ver, el garaje que había o la nave que había él seleccionado está un poco más allá. Vale, está a unos 200 metros. No la puedo enseñar porque, en definitiva, que no quiero llamar mucho la atención respecto a mi localización. Pero esta base ya estaba ocupada. Y he dicho, bueno, pues ya que estoy, voy a aprovecharla. Fijaros que habían tapado todas las ventanas. Me he encontrado con esta... Y ya estaba raideada esta base. No sé por qué está... Bueno, estaba completamente vacía. Tenía una apertura ahí. La parte de la izquierda estaba abierta. La cosa que me ha extrañado mucho porque esta base creo que ha sido raideada por glitch, la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque si os fijáis, esto es un truco también para los que juegan en PlayStation 4, en Xbox o en cualquier otro servidor oficial, ¿vale? Si os fijáis, podéis construir los muros de determinadas maneras. Y no solo eso, sino que podéis alzarlo un poco del suelo, ¿vale? Si os fijáis, la viga esta horizontal está un poco subida del suelo. Y muchos jugadores no son capaces de tumbarse y colarse a través de lo que viene siendo los muros. Con lo cual deberían o bien destruir todo lo que es la estructura o bien si se han quedado sin hacha no podrían entrar. ¿Qué ha pasado? Que lo que me extraña mucho es que en esta base, por ejemplo, habían destruido este muro, pero no habían podido destruir lo que es la estructura, las vigas, ¿vale? Y aún así pasaron. ¿Qué me da que pensar? Pues que esta base fue realizada por glitch. Desgraciadamente es un lastre que hay, es una lacra esto. Lo de los bugs, glitches, no solo en esto, sino en todo lo que es de IZ. Es un... lo de dupear armas, lo de dupear todo. O sea, yo os entiendo perfectamente a los que os quejáis de PlayStation 4 y Xbox, que hay muchísimos dupeadores y se le quita todo y le encanta el juego. Y os entiendo a la perfección, porque desgraciadamente esto que es un servidor de PC y más o menos está más estable y hay administradores y podemos actuar, lo vemos todos los días. Todos los días tenemos que banear a gente que se dedica a hacer estas cosas y cosas peores, ¿vale? Y es una pena, la verdad, es una pena. Pero esta base me da la sensación de que ha sido raideada por glitch y por bug. Bueno, yo he llegado, me he encontrado este muro abierto, digo, bueno, voy a inspeccionar. No había nada, absolutamente nada, solo había los muros que veis aquí. Han taponado estas entradas también, taponaron también las ventanas estas para evitar que les ataquesen, pues, desde las colinas o lo que sea. Pero, pero nada, tenían hasta un codelock aquí que se lo he cogido. La puerta la tenían intacta. Buena pena, buena pena, chicos, la verdad. Incluso he pensado que viendo la base esta podría incluso construir una torre aquí que llegue hasta... No sé muy bien si ahí puedo colocarme de alguna manera. No lo sé, habría que mirar si la torre llega al nivel, o sea, el segundo piso que construía la torre. A ver si llega ese nivel de la ventana. Estaría muy, muy bien, ¿eh? Podría incluso poner... A ver. Podría incluso colocar una hilera de torres de aquí hasta el final de lo que es la nave. Podría funcionar, habría que verlo. Habría que verlo si va a funcionar o no. Pero veo que hay una plataforma, ¿puedo...? Ah, no, no, no. No. Habría que verlo, tíos. Vamos a... Vamos primero a hacer la puerta. Que, por cierto, también me encontré el codelock puesto. No sé si lo he dicho antes. Pero me encontré el codelock puesto. Únicamente lo tuve que tirar abajo. Y nada, o sea, el codelock lo tengo aquí. Voy a conectarlo aquí. Ay, perdón, tengo que hacer... Tengo que hacer la puerta. Vale. El tema de la puerta. La puerta, puerta, puerta... Ha quedado sin dinero ya. ¿Y tengo alambres? He comprado alambres, pero no sé dónde lo he puesto. Ah, vale, aquí. Aquí hay uno y debería tener otro. No sé si lo he tirado al suelo o algo. Bueno, ahora lo miraré. Ah, vale, que se ha puesto ya en la puerta. Vale, ok. Nada, sin problema. Construir puerta. Ahí va. Hice una guía de cómo construir, ¿vale? La tenéis en el canal. La voy a poner por aquí. Os va a salir arriba a la derecha. La puerta ya está activada. Como veis, ya me sale para abrir. Pero vamos a meterle el codelock. Que lo habré dejado por aquí, creo. Vale. La voy a dejar por aquí, ¿no? Sí, aquí. Conectar. Ahí está. Y le metemos la contraseña. Ti-ta-ti-ti-ta-ta. Ja, ja, ja. Ahí está. Cerrándolo ahí otra vez. Y ya está, ¿vale? Esta es una cosa de mod, ¿vale? Este codelock que veis aquí es una cosa de mod. Vosotros os vais a encontrar con los típicos candados estos como de bicicleta, ¿vale? Aquí usamos este tipo de code. Modeado, obviamente. En PlayStation 4 y en X, pues, no lo vais a tener. Así que, por si me lo preguntáis en los comentarios es por eso. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Esto lo vamos a retirar. Los materiales. Y ya está. Ya tenemos la puerta. Y lo que deberíamos hacer para empezar. A ver. Ahora mismo la base es frágil. ¿Por qué digo que es frágil? Porque en este servidor hay una forma de raidear. No solo se puede raidear saltando por encima de los muros. Que, afortunadamente, yo ya me conozco la técnica. Como habéis visto en algunos vídeos míos en las cuales lo he hecho. Y yo ya tenía en mente construir en una nave. Eso es lo que yo os recomiendo, ¿vale? Construir en una nave. ¿Por qué? Porque de esa manera no os puede entrar saltando, ¿vale? Importantísimo. Pero no solo aquí, sino también en oficiales. Podéis poner incluso muros en oficiales y tapar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un sistema de raidear en este servidor que no es con los mazos y las hachas habituales. Sino es con unos mazos especiales que os encontráis en el mundo. Caen muy pocos. Cada cuatro días aparece uno. Y bueno, el que tenga la suerte, pues la verdad es que tiene un tesoro. Porque con eso sí que es posible raidear. Ahora mismo en este servidor no puede raidear por fuera. Con ninguna herramienta que no sea esa. Y te la tienes que encontrar por el mundo. Tienes que lotear. ¿Qué pasa? Que con esa herramienta no se puede reparar. Pero sí que te da para tirar como mínimo. Pues yo hice la prueba cuando puse el mod y eran como cuatro o cinco muros. No estoy seguro. Algo así, ¿vale? Cuatro o cinco muros de parte de abajo, ¿vale? Ahora mismo, pues un tío que viniese aquí con el mazo. Me tiraría por tierra la parte de abajo del muro y me entraría fácilmente, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues crear distintos niveles de seguridad. Esto tiene que ser tipo pentágono, ¿vale? La mejor manera es colocar mínimo cuatro o cinco puertas. Mínimo, pero mínimo. Yo lo que tengo pensado es hacer, pues eso. Cinco niveles de seguridad antes de llegar al loot. Cinco niveles de seguridad. ¿Qué pasa? Que necesito obviamente materiales. La hacha yo no sé en qué estado está ahora. Pero la verdad es que ya está dañada. Tendría que comprarme hachas. Bueno, un poco de jaleo. Eso es el disco. Un poco de jaleo, ¿vale? Ya os digo, vamos a empezar poco a poco. Lo que sí voy a necesitar ahora es algún tipo de... Voy a dejar por aquí un cofre. Que los cofres... Darme un minuto porque no recuerdo ahora mismo... Sé cómo se craftean las cajas modeadas del servidor. Que son unas cajitas pequeñas que se pueden craftear fácilmente. Pero lo que no sé es cómo se craftean las grandes. Un segundo y lo voy a revisar. Vale, perdón. Un segundo, que a veces estas cosas las tengo las... Fijaros que yo he hecho las guías y lo tengo puesto en el disco y tal. Pero muchas veces me confundo. Y son dos tablones con 10 clavos. Que 10 clavos creo que tenemos... Sí, 68. La combinamos y nos va a dar receta siguiente. Fabricar caja de madera. Esta es la primera caja de madera que os digo. La pequeñita. Pero lo que me interesa es intentar craftear otra. A ver si me da la opción. Que no sé si voy a poder. Craft... Wood Storage es la... Es... ¿Cómo decirlo? Es como... Para guardar... Troncos de madera. Que es una tontería la verdad. Esta crafteo es una tontería. Pero... Es para guardar troncos de madera. Y a la vez también podéis guardar hasta... Creo que 100 slots de capacidad. Pero a mí no me gusta tener eso. Porque eso lo pueden coger desde fuera y... O cogerlo y... En fin, hacer mil perrerías. Así que por el momento eso no lo vamos a hacer. Así que vamos a craftear Garden Box. Que son las jardineras. ¿Vale? Que está bien modeado. Todo lo que os estoy comentando ahora es mediante mod. Pero vamos a fabricar una caja de madera. Que es la única por el momento que nos permite hacer. Por los materiales. E intentaremos conseguir cofres marinos. O algo pues... Más grande. ¿No? Como por ejemplo los... Unos baúles industriales. Que os voy a poner la imagen por aquí. Que son muy difíciles de conseguir en el servidor. Pero muy difíciles. Y son cojonudos. Pero vamos a por el momento a craftear estas cajas de madera. Y al menos yo que sé. Tiraremos ahí un par de cajas de madera al suelo. Y será el inicio de nuestra base. Esto ya es... La madriguera, chavales. Esto es la madriguera. La mítica base que tenía yo en RPH. En el servidor de rol. Pues... Aquí está, tíos. Mi madriguera. Esta vez solo soy una persona. Pero... Pero bueno. No hace falta más. Seguramente se unirán. Me habéis preguntado. Oye, ¿vas a jugar solo? ¿Vas a jugar con gente? Bueno, pues voy a intentar jugar con más gente. Solo que para estos días, pues... Como es lógico para explicaros cosas y demás. Pues voy a jugar solo. ¿Vale? Vamos a dejar por aquí la comida. Vamos a dejar... Vamos a craftear otra caja, creo yo. Porque vamos a tener aquí la caja de comida. Que incluso me puedo craftear, ahora que lo pienso, otros baúles que son más grandes. ¿Vale? Pero eso sí que se tiene que encontrar el mapa, ¿vale? Son como recetas que os vais encontrando. Y se le pueden poner distintos letreritos. Y está muy bien, la verdad. Porque los puedes meter encima uno del otro y queda muy chulo. La verdad. A ver si con el tiempo vamos a hacer una base bonita, tíos. Y veremos. Esto será para la comida. Ahora, vamos a ver si nos han sobrado tablones. Si no salimos aquí fuera y cogemos. Pero tiene que haber... Vale. Pues no, tíos. No hay tablones. Y me da un poco de apuro construir sabiendo que me pueden fundir la cabeza. Está anocheciendo, eso sí. Es una gran ventaja. Pero lo que voy a dejar es, como mínimo, la WP. La Franco, perdón. La Franco. Habíamos quedado que le íbamos a llamar a la Franco. La Franco. La vamos a dejar aquí. Rotamos con el espacio, como os acordáis. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar... Todo. Más o menos. Cositas. Como esta. No lo queremos perder todo. Y bueno, si lo otro lo perdemos, pues mala suerte, gente. O sea, no hay más. ¿Vale? Tenemos la chuela. Y vamos a intentar a ver si... Uy, uy, uy. Está anocheciendo, eh, tíos. Está anocheciendo y no tengo mira de visión nocturna. ¿Por qué no tengo mira de visión nocturna? Porque no tenía más dinero. Tenía más dinero, pero no pensé que me se me iba a hacer de noche, tíos. Ah, qué putada, joder. Hay que lootear. Hay que lootear una visión nocturna. Pues sí, se está haciendo de noche. Alrededor es entre tres cuartos de hora a una hora, ¿vale? Una pena que justamente me pille el servidor sin mira. Y mira que siempre tengo, eh. Siempre tengo. Voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar para salir este tipo de noche. Y voy a traer materiales de construcción de aquí fuera, ¿vale? Así que venga, let's go. Vale, tíos. He cogido materiales. Tengo bastantes. Lo que pasa es lo que me furaba, ¿vale? La chula se me ha destrozado. Y no tengo otro hacha. La verdad es que o me acerco a Cumbirna o a Green Mountain a por otro hacha o looteo. Pero creo que voy a tirar por... En fin, ya luego os explicaré cuál es mi idea sobre el tema de looteo. Obviamente para temas de construcción lo más adecuado es farmear. Farmear en una base militar y venderlo todo y a partir de ahí ganar rulos, ¿vale? Pero ya os digo, tengo los materiales. Lo que voy a intentar hacer es... Con el cuchillo voy a romper un arbusto que vea por aquí al lado. Voy a traer las ramas. Y voy a hacer una hoguera, si os parece, ¿vale? Voy a hacer un handrail kit aquí. Y hago una hoguera, una luz o lo que sea para ver y poder construirlo. ¿Os parece? Vamos. Afortunadamente tenía arbustos por aquí al lado. Justo al lado de la base tenía unos cuantos. Así que vamos a combinarlos, dividirlos. Nos sacan tres ramas. Tres palitos cortos por cada... ¿Veis? Por cada arbusto de estos que estoy consiguiendo. Voy a intentar coger más porque no tengo achuela para... Para hacer... Para poner... Bueno, para cortar un árbol y sacar troncos. Así que voy a coger todos los palitos que pueda, ¿vale? Bueno, estamos en casa y... La verdad es que estaba acojonado porque no tengo visión nocturna. Y tenía miedo de coger... Que me cogiese alguien con ella. Combinar, receta siguiente... Fabricar hoguera, ahí está. Venga. Hemos estado hablando un poco en los comentarios, como bien sabéis. Algunos decís... Ah, pone en tercera persona, tal. De acuerdo. Os haré caso. Pondré... De vez en... Iré alternando, ¿vale? Iré alternando entre tercera, primera persona, si os parece. Me falta el handrail kit que creo que es con... Hostia, corteza. Tengo que salir otra vez. Wow. Es un peligro salir así, ¿eh? Vamos a ver un árbol aquí. Bien. Cortar corteza. Solo me llevo una. Solo voy a necesitar una para hacer un handrail kit. Lo vais a ver ahora. A ver... Aquí tengo dos. Bien. Lo combino con los palos. Bueno, esto ya lo dejo aquí. Fabricar hoguera, no. Fabricar kit de fuego manual. Ahí está. Esto es prácticamente lo mismo. O sea, esto es vanilla, ¿vale? No es modeado ni nada. Aquí podéis fabricar un handrail kit... ...de toda la vida. O sea, una inición de fuego. Esto de hoy incluso en la Xbox y la PlayStation 4 lo tenéis igual. Venga, volvemos a la base. Que hace frío. Bueno, aquí estamos ya. Bien. Le va a hacer falta un poco de fuel. Eso sí. Vamos a meterle trapos que tenemos. No sé cuánto van a durar, pero... Ahí está el fuego. ¡He creado fuego! Vale. Metemos un par de trapitos de estos. No sé si va a servir los trapos como fuego, ¿eh? Ah, bueno, sí. Como leña, sí. Perdón. Lo suyo sería... Mira, pues podéis hacer o leña o corteza. Mira, corteza. Puede servir la corteza. A ver si le puedo meter esto aquí. No. Pero me he dejado la otra corteza en el árbol. Bueno, no pasa nada. Pero como veis, podéis ponerle libros. Que por el momento los libros los han quitado. No sé por qué. Los han quitado vendas. Esto no sé exactamente qué es. No sé si le podemos meter tablones a esto. No. Tablones no. Pero los tablones sí que con la sierra los podemos romper. Vamos a mirar a ver si con los tablones podemos hacer algo. Porque nos van a sobrar, la verdad. No. Con los tablones ya no. Un truquito, ¿vale? Que no os había comentado. Podéis coger los... O sea, para hacer tablones de estos. Que es que, claro, no lo he explicado. Estos tablones los he sacado de unas pilas de tablas que hay al lado de esta de mi base, ¿vale? Esas pilas. Os pongo una imagen por aquí para que sepáis a qué me refiero, ¿vale? Os pongo aquí la imagen, la pila de planchas. Pero si no tenéis opción a ir a esa pila de planchas, podéis ir a troncos de árboles, cortar un árbol y con la sierra de arco podéis hacer tablones, ¿vale? No es necesario que tengáis las pilas de planchas. En cualquier zona, en cualquier bosque podéis hacerlo prácticamente todo. Podéis fabricarlo vosotros mismos, ¿vale? Lo dicho, vamos a empezar ya a fabricar otra caja que habíamos dejado ahí el tema. Tenemos los clavos por aquí. Recordad que estas cajas son de mod, ¿vale? Voy a hacerme otra. Bastante económicas. No me pide gran cosa. Imagino que la hoguera me va a durar hasta que se haga de día. Imagino. Espero que sí. Venga. Otra caja por aquí. Se está acabando el fuego. Qué poco me ha durado, tíos. Qué poco me ha durado. Reiniciar. Vale, necesito más trapos. Claro, es que se han consumido. No tengo más, ¿no? Tengo vendas, pero es muy arriesgado quedarme sin vendas, la verdad. Venga, va. A ver cuánto duran las vendas, ¿vale? Si no, puedo intentar de meterle... Ah, tío, no. Sí, vale, vale. Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Puedo meterle los palos en alguna parte? Parece que no. Antiguamente sí. Le metías palos. Ya con eso valía, pero... Ahora parece que no. Esto no lo puedo romper. Ah, mira. A lo mejor me puedo quedar con la corteza. Y se la puedo añadir. Como veis, yo también aprendo con esto, ¿eh? O sea, hay cosas que se me han escapado por el tiempo que ya no los uso. Oh, solo me ha dado el palo. ¡Qué cabrón, tío! La corteza no me la ha dado. Pues me ha durado poquísimo. He quedado sin vendas. ¿Dinero? ¿Puedo echar dinero ahí? Pero bueno, por lo... ¿Qué son? Dos rublos. Madre mía, me han sobrado dos rublos. Se está haciendo de día. Bien, bien, bien. Se está haciendo de día. Bueno, pues una media horita o así de... Media hora, 40 minutos de noche. No sé. Habría que aumentarlo un poquito, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno, vamos a meter aquí ahora ya... Estas cajas las podéis amontonar, ¿eh? No hace falta que las tengáis en el mismo sitio. Las voy a poner aquí arriba. Si puedo. Ahí. Más o menos. Bueno, yo como soy muy perfeccionista... Bueno, me queda igual, prácticamente. Pero, en fin. A lo que vamos. Vamos a guardar las cosas que más nos interesen. Como, por ejemplo... Esta caja, pues la vamos a hacer de... De mira. Por ejemplo, esta mira. No, la mira la voy a dejar aquí. Voy a ponerla acá. Voy a quitar los guantes. No me caben los cascos. Es que prácticamente no me cabe nada. Bueno. Lo importante es esto. Las armas, ¿vale? La bengala también. Por si caigo... Que al menos no caiga todo. Vale, y esto tiene que estar en la bota. Bueno, gente. Vamos a hacer otro crafteo. Que va a ser el siguiente. Va a ser el... Este crafteo es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque es el... Receta siguiente. A ver, un momento. Es el mueble de la... Garden box. Fabricar caja de madera. A ver, quería hacer el mueble. De lo que iba a sostentar el depósito de agua. ¿Qué pasa? Que el depósito de agua lo tengo que encontrar. Así que es tontería. Vamos a pasar por el momento de esto, ¿vale? Vamos a pasar por el momento del tema del agua. Vamos a craftear, por ejemplo... Una garden box. Eso sí. ¿Vale? Para tener ya nuestros cultivos y demás. Eso es importante para siempre tener comida en el... En el refugio. Y nos va a hacer falta... Hostia, nos va a hacer falta semillas, tíos. Y tierra, por cierto. Tierra. Pero tierra lo puedo hacer. ¿He escuchado algo? Me parece escuchar algo. Tierra... Vale, lo puedo... Ahí. ¡Hostia! ¡Qué rápido! Antes era una animación. Hace un par de meses. Era una animación que tenías que con una pala... Pop, pop, pop. Llenarla. Bien. Pues nada, tíos. Vamos a... Menos trabajo. Un momentito que aquí hay algo que está mal. Primero colocarla. Y luego ya... Como mola. Vamos a ponerla... Por ahí, venga, va. Por el final, ¿vale? Vamos a poner aquí una especie como de solario. Solario, ¿no? ¿Cómo se dice esto de... Que es un sitio donde se cultivan plantas en interiores? Ah, no recuerdo. Ahí está. Y vamos a craftear otro. Ya lo dejamos preparado. Receta seguiría. Siguiente, siguiente, siguiente. Ahí está. Son tantos crafteos y tantas cantidades que a veces es un poco lioso. A veces no me acuerdo de todo, pero bueno, que más o menos. Básicamente siempre es lo mismo. Clavos, tablones. Recordar que esto, lo vuelvo a repetir, es modeado. Esto no lo tenéis en Xbox ni en Playstation 4, desgraciadamente. Pero es interesante, ¿no? Es interesante ver que esto el día de mañana puede estar implementado en el juego. Creo yo, vamos. Puede estar muy bien. Voy a poner aquí dos jardineras. Y ya tengo las dos jardineras. Ahora, esta, por ejemplo, me ha quedado más baja. No sé por qué. Voy a hacer una cosa. Voy a recolocarla. No sé por qué me ha quedado más baja. Creo que aquí en el suelo hay algo que no está bien. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, que queda al mismo nivel. Ahí. Perfecto. Vale. Y ahora lo que voy a necesitar, obviamente, serán semillas. Semillas de cualquier cosa me vale por el momento. Voy a necesitar... Bueno, perdón. No voy a necesitar, pero sería bueno tener siempre algún tipo de fertilizante. Fertilizante que lo podéis conseguir de los graneros y estos sitios, ¿vale? Incluso yo, personalmente, lo puedo comprar en el trader. Pero, bueno. Si lo podéis encontrar por ahí, mejor. Le echáis fertilizante. Hay tres huecos para tres, ¿vale? Hay tres huecos para tres. Madre mía, cómo estoy. Hay hueco para tres cultivos. Uno, dos y tres, ¿vale? Vamos a necesitar las agua, las semillas y, bueno, y si podéis fertilizante, mejor. Pero tampoco es necesario. Tarda alrededor de 15-20 minutos. Incluso con fertilizante tarda menos, unos 10 minutos. Pero tampoco hay mucha diferencia. Poner media hora, ¿vale? Media hora que va a tardar en los cultivos. Obviamente no tenemos semillas, así que no lo podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer así para empezar? Una work table. Aunque la work table ahora mismo en el mod está bugueada. Que muchos os lo preguntáis. Oye, ¿qué pasa con la tabla de... O sea, la mesa de fabricación? Pues está bugueada, tíos. Una pena. Pero esto lo irán mejorando. Esto irán perfeccionándolo y tal. Y se podrán hacer cosas chulas dentro de lo que es la mesa de trabajo. Pero vamos a hacer una para tenerla simplemente. Porque tampoco nos cuesta nada. Y la ponemos por aquí. Vamos a ponerla aquí, ¿vale? Que por cierto, habrá que hacer sistema de electricidad también. Hay que hacer un huevo de cosas. Hay que hacer un montonazo de cosas, gente. Vale, pues mira. La mesa ahí, ¿vale? Como os digo, si os acercáis podéis añadirle cosas a la mesa. Lo que pasa es que ahora no sé por qué. Ah, sí, está aquí abajo, perdón. Podéis añadirle herramientas y tal. Hachas y antiguamente se podía poner que si cierras, que si cuchillos y tal. Pero actualmente no, ¿vale? Lo que sí que podemos usarlo es para meter los clavos y las cosas que no vayamos a usar, ¿vale? Como por ejemplo clavos, las herramientas tipo sierra y tal, que ahora mismo no las vamos a usar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí los alicates. ¿Qué más podemos poner? La pala. Estaría bien ponerla ahí. No me cabe. A lo mejor si giro la sierra. Una pena. Una pena que no tenga un 4. Que no sea un 4 de altura. Una pena. Bueno. ¿Qué más podemos poner? La cinta americana. La cinta americana, otro truco, es para reparar cualquier cosa, ¿vale? Con la cinta americana podéis reparar armas, podéis reparar cualquier cosa. Y es bueno siempre tener la mano. Yo siempre llevo una cinta americana. Siempre, siempre, siempre. Pues sí, es bueno tenerla. Tenemos la munición esta de la... Que no sé por qué no la he puesto aquí. Ah, porque no me cabía, claro. Bueno, tenemos la mesa de trabajo, que por el momento nos sirve de muy poco. Tenemos las jardineras, que nos falta cultivar. ¿Y qué más podríamos poner? Ah, sí, lo del barril, ¿vale? El barril de agua, por el momento no lo podemos hacer. Porque no tenemos el... No tenemos el bidón. Que estoy pensando, sería bueno taponar por completo esto. Dos muros. Uno muro arriba también. Pero bueno. Cuando tengamos material y si tengamos todo, lo planificaremos mejor. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a ver por qué. Hay más cositas interesantes que podemos hacer. Por ejemplo, caja de madera, work table, water storage, el barril frame. Garden box. Caja de madera. Mira, pues ya que estamos, vamos a dejar creado el barril frame. Porque igualmente tenemos los materiales. El barril frame es lo que os digo, ¿vale? Es el depósito de agua. Pero es la estructura únicamente. Como veis. Y ahora pues habría que comprar o encontrar un bidón. Lo ponemos por aquí. A ver. Esta no puedo seleccionarla. Ahí está. La dejamos ahí. ¿Y qué pasa? Que aquí arriba va el bidón de agua. Pero por el momento... Nasty de plástico. Esto lo voy a dejar por aquí. Y no sé. Es que me da un poco de cosa llevarla a WP para farmear. La franco. Porque me ha costado mucho conseguirla. Pero por otro lado también podría ser de gran ayuda. La verdad. Y tenía un cargador... Aquí está. De la AK. Bueno, gente. Listo. Vamos así. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar por el momento aquí, ¿vale? Si os parece. Bastantes cosas hemos hecho hoy, ¿eh? Bastantes cosas. O sea, es muy de construir y tal. Pero... Bueno, un episodio de esos que yo los llamo de... De bricomanía. De bricomanía, la verdad. Pero, joder. Hemos encontrado la casa. La hemos taponado. He tenido que dar bastantes vueltas. Eso sí, al centro... Al centro de comercio. Para comprar los materiales que me había olvidado. Pero... Pero bueno. Lo demás bien. Hemos crafteado las dos cajas. Bueno. Poco a poco. Veremos el siguiente día cómo nos manejamos con el tema de... De la base. Iré haciendo niveles de seguridad, ¿vale? Iré haciendo incluso una torre. Poco a poco, tíos. Poco a poco. Y lo dicho. Me voy a ir a explorar un poco. A ver si encuentro a alguien por ahí. Y ya de paso farmeo. Así que nada más, gente. Como siempre os digo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!